Y se ha confesado emocionada porque la última vez que estuvo en este Paraninfo fue para estrenar el nuevo himno de la provincia. Y esta cantadora universal quiere que los flamencos y el flamenco tengan más presencia en lugares como este. Además hay mucha demanda, creo que eso es una cosa que irá poco a poco, se irá consiguiendo. Porque hay mucha demanda de gente joven que quiere estudiar el flamenco y estudiarlo con una buena dirección y tener luego un título para poder enseñar y eso me parece que hay que irlo consiguiendo. El premio que ha recibido hoy es el emblema de este conservatorio con el que se ha querido destacar no solo que Carmen Linares es ya un icono de esta tierra, sino también su cante puro y profundo. Tiene algo que tiene muy pocos artistas y es esa capacidad de emocionar al público y de levantarlo de la silla. Yo creo que además que desde el conservatorio se le esté prestando homenaje es muy importante y ya sabéis que la Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo muy importante también por meter el flamenco en el currículum obligatorio y se hará así. Además de agradecer esta distinción, la cantadora ha querido destacar que la música es un alimento para la sociedad y ha reivindicado la inversión en cultura.